Princesa Que belleza tan re linda sacada de un cuento Princesa si la llaman 4 de junio es un sueño Para Dios y su nación, princesa es la canción Que todo el mundo canta porque princesa es un sueño Princesa mi día, princesa mi noche, princesa mi cielo Con una mirada en dulce al alma, princesa de un cuento Ay, 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 cuando princesa baila Ay, 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 mi día malo pasa Por aquí, porque sonríe princesa Por allá, valenteza, princesa de un cuento de alas Busca contemplar su belleza Todo el mundo baila Ella es simplemente chula, tan re chula y guapa Sus ojitos de canela no se pueden aguantar Ella es todo lo que tengo, lo que yo esperaba Todo lo que un buen pintor pudo imaginar Por aquí, porque sonríe princesa Por allá, valenteza, princesa de un cuento de alas Para contemplar su belleza Todo el mundo baila Todo el mundo baila Aguara ya Porque sonríe princesa Princesa de un cuento de alas Por contemplar su belleza Los pintores maras Oye Porque sonríe princesa Princesa de un cuento de alas Por contemplar su belleza ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Hínseleincean! ¡Oye! ¡Nita sabía lo que hacía! ¡A caminar! ¡Bienseleincean! ¡Aguas! Con su counselors Oye, me quita la pena cuando ya se va, y la mi niña morena Princesa llegó, con su mamacón, decírselo adiós, y usted sabe de dónde salió Princesa llegó, con su mamacón, no le hace falta nada, se brilla y nada más Empieza a borracha, princesa cambia ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.